Cuando venga de los cielos Cuando venga de los cielos Amigo no lo pienses más Cristo te dice ven a él Recuerda que es tu salvador Nunca se olvidará de ti Mi Jesús aquí en la tierra Pago todos tus pecados Derramando de su sangre carmesí Mi Jesús aquí en la tierra Pago todos tus pecados Derramando de su sangre carmesí Amigo no lo pienses más Cristo te dice ven a él Recuerda que es tu salvador Nunca se olvidará de ti Nunca se olvidará de ti Nunca se olvidará de ti ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor! Gracias.